Hola, 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 ¿cómo están? Hola, 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 hola pero vamos a cerrar aquí porque luego se mete una cajita brisa brisa hola bueno les contamos que estamos organizando es magia vamos a vamos a hacer lo siguiente aquí como para seguir hablando e ir saludando hola danilo como estas como estas estamos empacando una ropa que vamos a lavar ojo no es para viajar es solo hola hemos estado muy ausentes pero todo ha sido cuestión de trabajo pero bueno ya volvimos mas recargadas que nunca ahi estamos hello hello voy echando esto acá y y que cuéntenos 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 que han hecho que hacen como van cuéntenos 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 calor, demasiado calor, bien eso, sudor para aquí, sudor para allá, mucha calor, así es, mi amiga como es blanquita, se pone rosadita, y bueno, como yo soy morenita, me pongo ven yendo ahí, a ver, saludos hasta Cuba, Fernando, hola Fernando, cómo estás, Maza, igual la buena para ti, no te preocupes, oye, sí, muchos, y Sam, Sam, quería como, como me echamos el aro para acá, algo que quiero tomar entonces, así trae entonces, así como el aro, como el aro, cuidado de acá, espera, vamos a rodar aquí, ven, ven, vamos vamos para la oscuridad, aquí, pero vamos a citar esto, ahí entra aquí, acá sí, así, ahí está, qué calor, qué calor, qué calor, calor, bien, ahora sí, dígame cómo nos vemos, a ver, saludos gorditas, saludos Enrique, hola, saludos de Nueva York, saludos a José de Ventura, un beso enorme, saludos Estamos, les contamos, este cuarto, este cuarto, va a ser el espacio donde nosotros vamos a estar trabajando, donde vamos a estar transmitiendo, donde vamos a llevar, eh, a cabo, este, toda nuestra labor, no sé si lo saben, para muchas personas, de pronto, no lo tienen claro saludos, saludos a Santiago, saludos, saludos de Michael Guajira, saludos Davey, ok, Os Promised See ох, agarán Youtube, saludos a decirte, saludos a nivel, 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 saludos a nivel. Un niño, ¿enés,tuve, un niño, os très afinad Entonces estamos ordenando ya este cuarto. Hará solo espacio para laburar. ¿De verdad no le dará pena a esta mujer? No, yo no siento pena. Yo me siento muy orgullosa de ser como soy. Tal vez eso genera molestia para ti. Y yo te entiendo, pues cada quien se frustra o le da pena lo que cree que le puede dar pena. Yo soy feliz como soy. Nunca lo he negado. En cuanto tenga la posibilidad de pronto me haré uno que otro retoque. Pero yo sinceramente, yo no vine aquí a fingir ni nada por el estilo. Yo soy gordita y yo me siento feliz. Feliz. Entonces, si en algún momento han pensado que yo me pueda sentir mal, despreocúpense. Preocúpense más bien por ustedes que se están preocupando por lo que no deben. De seguro tienen chismes que lavar. De seguro tienen ropa sucia también como nosotras que lavar. Entonces, eso como que para mí pasa a segundo plano. Bueno, exactamente, Karen le está diciendo que es total, o sea, yo les digo una cosa. ¿Por qué sufren de esa, cómo se llama esa palabra, que es homofóbico? No sé, no sé, no sé. El caso es que pareciera que se les olvidara que tenemos familia gordita. ¿Tú tienes familia gordita? Sí, mi mamá es gordita. Bueno, la mamá de ella es gordita. Y es linda. Y es linda en su forma. Porque todos somos bonitos en nuestra forma, ¿ya? Y yo no siento pena. Yo me siento bien. Y la verdad que estoy en una ciudad que hace mucha calor como para yo estar robándome y queriendo esconder la realidad donde soy gordita. O sea, una gordita sexy, o sea. Saludos desde Honduras, dice Leonardo, saludos. Hola. ¿Son pareja o felicitaciones? No, Jesús. Ella es como hermana, se podría decir, amiga. Pues yo la conozco desde que tienes ¿cuántos años? 14. Desde que tenía 14 años tenemos amistad. Ella es mamá del sobrino de mi esposo. Entonces, vivimos juntas, trabajamos juntas. Somos un equipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, no, normal. Saludos desde Honduras. Saludos, Leonardo. Bueno, me gustaría seguir transmitiendo. Pero creo que no vamos a poder hacerlo. Porque parece que prendieron música cerca y no es bueno. Entonces, pues, por aquí dejándoles nuestros saluditos. Saluda, despídete, Isa. De que, bueno, estábamos ausentes. Pero aquí volvimos. Sí. Y bueno. Recargadas. Sí, ajá. Saludándonos de que no nos hemos olvidado de ustedes. Aquí estamos muy pendientes. Exactamente. Bien. Uy, la Isa se está soltando. Entonces, ahí nos estamos viendo en cualquier momento. Nuevamente hacemos transmisión en vivo. ¿Qué? Nada. Ahí vamos a ir conociendo de Isa. Para los que no la conocen. Isa y sus locuras. Isa y sus locuras. Isa. Entonces, ya lo saben. Súper pendientes. Los queremos mucho. Ahí nos estamos viendo. Así que, un beso enorme. Bye.